La Fábrica de Éxito Yo no puedo creer que tú vas a enseñarte esas cosas cuando vayas a hacer el video a la voz a la voz Campeando Ese Kiki Dhona Riqui tiki tragata boom boom Changanada Riqui tiki tragata boom Hay la mande Riqui tiki tragata boom boom Jete mojul, Jufonji Vamos a meterle duro Riqui tiki tragata boom boom 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 En la disco nunca paran de pa'ca Porque la música violenta la pone Dj Con Riqui tiki changanada métele bien dura movimiento con tu pieza el control ay vete al cintante mueve si yo me muevo taben y dislocate para si te ve loca yo soy más loco que usted Riqui-Tiqui-Triki-Trika-Tabum-bum buchaca-taka, rage-Tiqui-Triki-Tra-Gata-Bum-bum riqui-Triki-Trikita-Tabum-bum buchaca-taka, rage-Tiki-Triki-Triki-Triki-Taka-Tabum… Tiki Tiki traga trabo Triki Tiki traga trabo Triki Tiki traga trabo Triki Tiki traga trabo Riki Tiki traga trabo Traga Taka rookie Y la Etienne control de La chica viene al atijo por que� quiera ver ¿Quién controla? Decía y revienta la consola que la tengo controla Dice que no fuma, que no toma, que se ríe, se relaja, pero nunca está pa' allá Dice que no enamorarla, solo tengo que invitar Dale, acércalo porque al mes él lo siente muy grande Dale, dígame un besito Dale Una buena disco pa' bailar la riqui-pum-changana Riqui-tiqui-traga-tacu Riqui-tiqui-traga-tacu Hay una mente Riqui-tiqui-traga-tacu Riqui-tiqui-traga-tacu Somos la mente del, uno Riqui-tiqui-changata Riqui-tiqui-traga-tacu Riqui-tiqui-tacada Señoritas cocineras, su caldito necesita vitaminas, no se vean más las hamburguesas que ustedes son croquetas asesinas. Oye que bum bum chacata pipi, bum bum chacata, pum pum, riqui tiki tragata bum bum chacataka, rigi tiki tragata bum bum chacataka, rigi tiki tragata bum bum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!